Tendinitis. La inflamación tendinosa más común que afecta al muslo y la rodilla es la tendinitis rotuliana, o rodilla del saltador. Al igual que en otras partes del cuerpo, la tendinitis es una lesión por uso excesivo que ocurre con movimientos repetidos, como correr, saltar y trepar. El diagnóstico se confirma por antecedente de dolor asociado con movimientos repetidos. Gracias por ver el video.